Paranda, paranda y por allá O donde desde ya buscamos allá O donde procedería de allá no O donde de un cistero a su caño O donde compañía bebo cancita O donde peligra bebo el camino O donde voy a todos tus presentes O donde nos ayúdame saludable O donde saludable hay a todos O donde está tu suma y por allá O donde patas también hay a todos O donde tanta gente hay O donde esta parte traigo caño O donde esta parte vieja O donde esta gente hay a todos O donde perdida la vida O donde esta Kollege O donde esta gente hay a todos O donde esta gente Bueno, esto es una tradición que tenemos cada año en el final del año. Un grupo de Dande es un grupo que, después de las 12 horas, comenzamos con cantar y cantar y cantar y cantar y cantar. Y eso es una tradición que te brindas, tus deseos que te brindas a todos los que te encuentran. Entonces, ¿es un nuevo año? ¡Pero, exactamente! ¿Qué dicen, cantar? ¿Qué dancen ustedes? ¿Cómo se va? Es solo cantar y cantar y cantar. Y eso es un cantar y cantar. La gente se siente, ¿eh? Entonces, dan dancen ellos también. Si se escucha la música, también puedes cantar. Pero es un deseo que te brindas a la gente. Y eso se vieron antes y hasta ahora. Si se escucha la música, si se escucha la música, hasta el 6 de junio. Si se escucha la música, la música de Día de Tres Rai. Y eso es lo que se escucha. Y eso es lo que se escucha la música. Y eso es lo que se escucha la música de Día de Tres Rai 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 de Tres Rai. Y eso es lo que se escucha la música de Día de Tres Rai de Tres Rai de Tres Rai. Y eso es lo que se aquí. Hartoанныйiff de Tres Rai de Tres. Un outright feliz Senior. Y todo bueno. En un saludo de Dios para todos. ¡H Fly.